Solamente impactante es las imágenes de un televidente, Enrique Caragliola, que acercó a Canal 9 Noticias, cuando se había producido un choque entre un motociclista y un utilitario en cercanías de la Rotonda, que está ubicada en Vélez Sárfil y Cárrega, en Ingeniero Guay. La víctima fue Marcelo Claver, un joven de 25 años que salía de trabajar en una de las empresas del polo petroquímico. Ahí se produjo el fuerte impacto contra una Renault Kangoo, iba conducida por Esteban Sipioli. La policía de la sección de la tercera estaba investigando las causas de esta colisión, ya que uno de los rodados en la moto iba saliendo de la Rotonda en dirección a la Bahía Blanca, mientras que la Renault Kangoo estaba ingresando justamente a esa intersección. La moto era una Honda 125. El joven Marcelo Clavel, domiciliado en calle Chacabuco, al 2500, según informó la policía huitense. Las imágenes tomadas por el televidente Enrique Garagliola muestran el momento exacto y el dramatismo del instante en que el personal de los bomberos y del 911, junto a la ambulancia, llegaban al lugar para socorrer a este joven que había sufrido una fractura expuesta en su fémur y también un fuerte golpe en el cráneo después de este choque ocurrido allí esta tarde pasadas 18 en la intersección de Carré y Vélez Árfil, en la zona donde comienza una rotonda. visiblemente dolorido, el joven era auxiliado y transportado aquí en la camilla rígida hacia una de las ambulancias que está allí dedicada. Son imágenes de un aficionado, televidente que tuvo la gentileza de acercarnos esta filmación que da cuenta en toda su magnitud de lo que ocurre cuando se produce una colisión de esta naturaleza es llevado en una ambulancia para su mejor atención y así es el estado en que quedó la moto sobre el asfalto en ese lugar de Ingeniero Huay.